Jorge me hacía cositas pequeñitas y dejábamos de hablarnos por dos o tres meses. Bueno, la última vez fue como un año, pero fue que yo me casé, me fui a vivir fuera. Pero nunca fuimos enemigos, nos queríamos mucho. Entonces cuando tú quieres mucho a una persona o cuando tú tienes tanta amistad con una persona, cualquier cosita pequeñita, cualquier flexión, te duele mucho más. Pero él se fue tranquilo. Yo creo que se fue tranquilo, en paz con todo el mundo. Tuvo tiempo de reflexionar, tuvo tiempo de convertirse, tuvo tiempo de conocer la gente que verdaderamente estaba al lado de él, con la que él podía contar. Él se fue muy claro y muy tranquilo. Yo creo que ese fue a su tiempo. Yo hubiese querido que se fuera antes, porque ya yo no podía verlo sufriendo tanto. Los últimos días fueron críticos y esa imagen fea no se me va de la mente. Tú sabes. Pero ella está descansando. Y vamos a estar muy contentos y siempre recordándolos con mucho cariño, despidiendo a un gran ícono de la moda. Hubo un antes y un después de Jorge Diep, definitivamente. Y yo agradeciéndole todo lo que hizo por mí, todo lo que me ayudó, la dupla tan magnífica que hicimos y que me haya convertido en parte de su historia. Imagínate, yo perdí la cuenta realmente. Fueron tantos años y tantos diseños de Jorge. Jorge, el diseñador con el que más me vestí. Para mí, Jorge no era un diseñador, era un amigo, era un hermano. Y Georgiana dijo que le duele no ver esto lleno de gente. ¿Por qué hay algo? Su proceso de su enfermedad y todo eso fue apartando a muchas personas porque es sabido que cuando hay bonanza y cuando todo está bien, todo el mundo está cerca. Y en su proceso ya se evidenciaba que al final del camino estaríamos pocos. Pero los pocos que estamos somos las personas que tienen al lado de él todos los años del mundo. O sea, 20 años, 15, 13, 18 años entre sus más allegados, Kika, que tiene casi 30 años con él, Toñita, la negra, Ángel, Michael, la misma Georgina, yo, o sea, la misma persona. Gracias. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.